Realizarán décima marcha LGBT en Chihuahua el 1 de julio. Anuncia a CNDH que atraerá caso de Arantepacua, Michoacán. Llama a ONU a rendir cuentas por ataque con armas químicas en Siria. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. El Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua anunció a través de un comunicado que la décima marcha del orgullo LGBTI se realizará el próximo 1 de julio del 2017 con el lema Una Comunidad Se Protege y Unidas Se Fortalece y el hashtag Incluyete. Según datos del propio comité, el año anterior se registró la asistencia de más de 1.500 personas por lo cual este año convocan a la sociedad en general a unirse al contingente que saldrá desde las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con rumbo al Centro Histórico. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México atraerá el caso por los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatsen, en Michoacán, donde como resultado de un enfrentamiento entre elementos de seguridad pública y comuneros hubo personas que perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas. Así lo dio a conocer el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, quien expresó que el organismo nacional iniciará una queja de oficio y personal de la Oficina Foránea de la CNDH y de la Segunda Visitaduría General toma conocimiento de los hechos y solicitará la información correspondiente a las autoridades involucradas en estos acontecimientos. En el Día Mundial de la Salud, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica llama la atención acerca de algunos de los retos que enfrenta el país para alcanzar el más alto nivel posible de salud y con ello avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lograr la cobertura universal de los servicios de salud, reducir las listas de espera y aumentar el número de especialistas continúa siendo un pendiente en ese país. Consideró ese organismo que algunos de los problemas que se enfrentan para lograrlo tienen que ver con la capacidad resolutiva, la articulación de los servicios y la ineficiencia en el uso de los recursos disponibles. En este sentido, la Defensoría da seguimiento a la implementación nacional del Proyecto de Expediente Digital Único de Salud. Una querella contra todos quienes resulten responsables del delito de torturas en perjuicio de un adolescente residente del Centro Metropolitano Norte Cename del Tiltil fue presentada este jueves por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile en el Juzgado de Garantía. Los hechos ocurrieron el 21 de marzo cuando el joven se encontraba haciendo ejercicios junto a otros tres de sus compañeros, momento en el que fueron atacados por una persona que portaba un arma blanca, lo que generó la reacción de los jóvenes quienes inmovilizaron al agresor. Tras lo anterior intervino personal de Gendarmería de Chile que con disparos de escopeta y gas pimienta controlaron la situación y esposaron a los jóvenes. Posteriormente, según lo expresa el organismo, el adolescente fue torturado por los gendarmes lo que le provocó lesiones de diversa consideración, tanto físicas como psicológicas. Al tiempo de llamar la rendición de cuentas por el abominable ataque con armas químicas en Khan Chaikum, Siria, el secretario general de la ONU recordó que eso debe hacerse en línea con las normas internacionales existentes y las resoluciones del Consejo de Seguridad. En un comunicado en reacción a los informes del bombardeo a la base aérea Chairat, ordenado por Estados Unidos, Guterres apeló a la contención para evitar profundizar el sufrimiento del pueblo sirio. Estos eventos, sostuvo el titular de la ONU, ponen de relieve que no existe otra forma de resolver el conflicto, sino a través de una solución política. Por esto reiteró el llamado a las partes a renovar con urgencia sus compromisos para avanzar las conversaciones de paz en Ginebra. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, afirmó que la creciente incidencia de incendios forestales en el país afecta severamente los derechos humanos de los habitantes, al ocasionar daños y vulnerar derechos fundamentales de toda la población. Los incendios, según el Ombudsman hondureño, afectan el derecho a la salud, al agua, a la propiedad, a un ambiente sano, al desarrollo sostenible y, en general, a una vida digna. Además, ocasiona incalculables pérdidas en la economía nacional. Lamento que personas irresponsables han delinquido al provocar alrededor de un 60% de los incendios sin haber sido aún debidamente enjuiciadas y sancionadas, a lo que se suman las incontroladas labores de pastoreo, quemas agrícolas y otras que cada año afectan miles de hectáreas de bosque a nivel nacional. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto. Hame una gran data.